Y fue ayer cuando pensé que no me volvería a pasar Pero fue en ese instante cuando te llegaste Y pronunciaste aquellas palabras De que no te digo De que no sé un fin De que no te digo Y todo lo demás no me importa ya Y fue ayer cuando soñé Que no volvería a pasar Pero fue en ese instante cuando tú llegaste Y pronunciaste aquellas palabras Te quiero a ti Te quiero a ti Y todo lo demás no me importa ya Todo lo demás no me importa ya Porque yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti